Bienvenidos a Airsofters. Os hago un resumen, de lo poco que grabé en partida Dangerzone 2.0, la verdad es que aún no me aclaro con la cámara, y la mayoría de las veces le di a hacer foto en vez de grabar, jajaja te partes. A mitad de partida, estuve descendiendo aquí, ya que este árbol me cubre ambos flancos, el resto de la partida estuve a la izquierda de esos árboles, con el resto de los tiradores del equipo azul. Para ver donde disparo, está la referencia de esos árboles, junto al camino y la llanura trasera. Vamos a verlo con los 8 aumentos de mi mira. Vemos los árboles que he marcado antes, el de la izquierda grande, y esos dos árboles donde está el enemigo, que están a 90 metros de distancia. El enemigo utiliza una buena táctica, el médico se esconde, aunque casi le doy, mientras otro jugador se la juega para rescatar al herido, escondiéndose primero tras el árbol, ya que mis disparos le pasan rozando, no ha sido eliminado por poco. Pero ¿por qué no me han disparado? Pues no sé si no me veían o por lo lejos que estoy. Ahora desde la misma posición, vamos a disparar hacia el CQB, como referencia, mis bolas pasan por encima de ese árbol, que está a 80 metros, pero llegar hasta las protecciones verdes imposible, mis bolas caen justo antes, que son 93 metros ya es un huevo, suficiente para que el que se esconde detrás no avance. Obviamente, no llego. Intento disparar un poco más alto, y nada, a 93 metros como en el mapa anterior, se caen. Ahora el disparo en la cabeza a casi 80 metros. Me he quedado flipando hasta yo viendo el vídeo porque la primera vez que vi la repetición pensé que era la caseta cercana. Pero luego, si resulta que hay más edificios antes de llegar LOL, resulta que es la del centro del mapa, la que hay delante de la trinchera en cruz y después de una trinchera diagonal que veis aquí en amarillo, 78 metracos, pero no disparé a la cabeza a propósito, ya que esto lo veis en grande vosotros ahora, en partido en la mira telescopica y se ve muy pequeño y no se distingue, por eso, me di cuenta de que lo eliminé, ya que, no falta un chaleco reflectante. Cuando apunto al suelo, entonces si se ve que hay un descampado entre donde estoy y el CQB y lo ha tomar por culo que estoy, recordad, esto está grabado con otro aumentos, el doble o triple que una escope cam. Espero que no le haya dolido el cholazo. Bueno aquí elimino otra vez al mismo después de que lo curen, y así todo el rato, la aburrida vida del tirador selecto, al final del vídeo voy a apuntar el arma al suelo, pongo, a cámara lenta esta parte, para que veáis donde estaba desde un principio, exactamente, donde señalo en el mapa, en la montaña que hay pasado el descampado que hay junto al CQB, y la burrada de aumentos que llevo, de cerca se ve todo borroso jejeje. Nos vemos en la próxima Danger Zone, os recomiendo venir. Suscribíos.